De no cumplir con los pagos a tiempo, usted podría exponerse a multas de hasta 225.100 colones por no presentar la declaración de impuestos y con ello los intereses que este monto genere. Para este mes de octubre, alrededor de 400.000 contribuyentes, más de 60.000 que están incluidos en el régimen simplificado y que por su condición no estén obligados en emitir factura electrónica, deben cumplir con sus obligaciones. A la lista de contribuyentes que deben presentar la declaración y pagar los impuestos, se suman los que alquilan vivienda. Primero, hay que presentar y pagar la declaración del impuesto al valor agregado. Son más de 400.000 contribuyentes que tienen que hacer esta declaración. 60.000 inscritos en el régimen de tributación simplificada también tienen que presentar y declarar tanto el IVA como la renta, que lo hacen de manera trimestral y corresponde a este 15 de octubre. Y por último, todos los que alquilan viviendas están obligados a presentar su declaración del IVA y la declaración de renta sobre bienes de capital. En sí, más de 500.000 costarricenses tienen la obligación de presentar declaraciones y hacer los pagos de impuestos este 15 de octubre. Aquellos contribuyentes inscritos ante el Ministerio de Hacienda que no hayan presentado ningún servicio o vendido algún bien deben presentar la declaración a pesar que ésta sea en cero colones. Si no lo hacen, las multas con los respectivos intereses corren para ellos, mientras que quienes están obligados a emitir factura electrónica y no lo hagan deberán pagar alrededor de 862.000 colones, es decir, lo equivalente a dos salarios base ante el incumplimiento.